Hola a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo de... Chicken Invaders Ya no me acuerdo ni del título, lo he hecho tantas veces... Episodio 5... Más o menos, ¿no? Jolín, con esto no nos cargamos ni un seremín Bueno, me diréis, no será tan malo, no será tan malo No, es mucho peor que eso, eh, malísimo Eh, muy bueno, eh Hombre, 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 ya me diréis a vosotros, no me he cargado ni uno todavía Ya me diréis si es bueno o no, o si es malo, o si es cacota del norte, o si este... O yo me... Ya, ya cojo ese bonus de ahí Ya es para... Para darme fuerte en la cara Para darme fuerte en la cara A ver, tenemos un disparo abierto, que... No es gran cosa, porque solo dispara de una Este disparo en formación de tres Con esta abertura molaría Bueno, con la abertura grande, grande Que yo creo que no lo vamos a conseguir, eh Porque, ya os lo digo Ya, 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 sí, venga, vamos No vamos a pasarnos en este... El planeta asteroide puede... Puede... Que no lo pasemos Pero... No Voy a tener que utilizar turcos para llegar hasta allí Y no Bueno, ahora tenemos cinco misiles ¿Sabéis lo que eso significa? No, no, no Cinco misiles... ¿Qué? ¡Podemos saltarnos cinco niveles! ¡Hueso más rozado la carrocería de la nave! Los misiles no sirven para saltar en niveles En los bosses, en los bosses no En los bosses no es para saltárselos, sino para hacerle daño Y evitarlos un poquito, claro Ahí lo llevas Vale... Obviamente de los peores tipos de asteroide que se... No podemos No podemos Además que nos queda una vida ¡Nos queda una vida! ¡Nos queda una vida! Queda una vida y con eso tampoco podemos Vamos a palmarla Vamos a palmarla Vamos a palmarla Vamos a palmarla Sin duda vamos a palmarla aquí y vamos pero... Bestialmente os lo vais a ver que vamos a morir en uno de estos Y vamos... Lo... lo vais a ver pero en incandescencia Como a partir de aquí tenemos que empezar a utilizar trucos eh Lo voy a ver en incandescencia Por cierto, comentadme... Ahora que estamos en este... Un besillo... Un besillo... Clarisco Comentadme si queréis que haga un... Videoblog en 3D Anaclífico Con las gafas estas de... Blanco y rojo Es decir, Blanco y negro Con la gafas estas de... 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 Rojo y... Azul Azul y rojo Sí, sí, anaglífico O con las gafas asteroscópicas No, con el pedreo asteroscópico Y las gafas anaglíficas Es que nombre es maravilloso Estas cosas Vale, esto tampoco podemos No podemos Y ese huevo no lo he visto Me lo he comido de lleno pero no lo he visto Pues sí El próximo nivel va a tener que ser con trucos Adiós Hola a todos Aquí os traigo un nuevo vídeo De... Ya no hace falta que me presente Porque esta es la continuación Del episodio 8 Que como sabéis morí Porque no vi ese huevo De hecho no vi mucho huevo No los comí todos Y bueno He utilizado un poquito de trucos Para llegar hasta aquí Y tener todo esto Ahí Yo veis que estoy utilizando Mucho, 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 mucho Trucos Bueno Dos, tres En realidad Pero Suelo mucho Pues para hacer que caigan Cosillas de estas Así que adiós Así que adiós No es No es No es